Hola cabrones, nosotros somos Intercom, de la Faction de Medellín Celerón. Gracias por estar aquí por primera vez, cabrones. Espero que le gusten este rollo. En la siguiente rola, viene nuestro primer material, está en YouTube, nos permite escuchar, que se llama, A Word of Abomination. 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 A obra deatur. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!